Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es lunes, inicio de semana lluviosa, verdad, por San Francisco de Macorís, que estamos a 3 de febrero del año 2020. Esta vez, como anunciábamos nosotros al principio del programa, en la entrevista VIP, vamos a tener una vez más con nosotros la doctora Marika Pérez, quien es neumóloga, saben ustedes que estamos siendo nosotros afectados en el país hace ya un tiempo, por un virus gripal, y yo entiendo nosotros que es un compromiso y una responsabilidad como medio de traer la orientación que necesitamos y sobre todo un profesional de la neumología. De manera que por eso quisimos una vez más invitar a nuestra querida amiga la doctora Marika Pérez para llevar esas orientaciones que usted necesita saber sobre toda esta situación que estamos viviendo en el día de hoy. Así que doctora, saludos, bienvenido una vez más al contacto diario. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos a hablar de inmediato en este conversatorio, este virus, cuando hablo de virus me refiero a la influencia, verdad, que está afectando el país. Hay que diferenciar que no estamos hablando del virus de Juan. Por ejemplo, en el problema mío, en mi caso actual, que también tengo varios días con este virus, mi esposa y otra parte de los miembros de la familia también que están padeciendo de este virus. Háblanos un poquito de eso que está en el ambiente y cómo podemos nosotros manejarlo. Ahora mismo, en la República Dominicana estamos cursando por el periodo estacional de invierno. En invierno es más común que se presenten las infecciones de vías respiratorias altas dentro de las que está actualmente el virus de la influenza, tanto en su variante influenza A como influenza B. Realmente es un proceso gripal normal que va a afectar con mayor gravedad a los pacientes con factores de riesgo, como las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Nosotros contamos con vacunas, las cuales se iniciaron a suministrar por medio del ministerio desde el periodo de octubre y todavía están disponibles en todos los centros de atención primaria y los centros de vacunación. Pero como sabemos, generalmente estos virus tienden a mutar. Entonces, a pesar de que una persona se haya puesto las vacunas específicas para una cepa, puede presentar los síntomas del virus y padecer entonces mutaciones del virus. Lo que hay que tener las prevenciones y la medida del lugar. Hay un error que cometen algunos que tienen la población, una percepción de que cuando van a poner, ya tienen todas las manifestaciones del proceso gripal o la coriza, tienden a decir déjame vacunarme para evitar que se me complique. ¿Eso es una verdad o es una mentira? No, eso es una falacia porque ya realmente después que la persona se ve afectada, en este caso por el proceso viral, ya no tendría una indicación de administrar la vacuna. Sabemos que la vacuna se van a preparar con respecto a las cepas que se esperan para esa estación. Entonces, ya desde este año se vienen preparando las vacunas para el 2021 porque debe de suministrarse cada año por las mutaciones del virus y por los cambios de cepas que se van produciendo cada año. Entonces, para la cepa de este año tenemos H1N1, H3N2 e influenza B. Entonces, si usted se la administró en octubre, lo más probable es que usted o pradezca una infección viral por otro virus de lo que no estaban concebidos en la vacuna o si la presenta tenga una infección más tenue porque en sí lo que hace es prevenir que usted presente una infección grave. Pero si ya usted tiene los síntomas respiratorios y la infección por el virus, no tiene indicación ya de suministrar la vacuna, sino en ese caso utilizamos antivirales que están indicados en los casos especiales que mencioné anteriormente y cuando el paciente tiene uno o dos días solamente de inicio de los síntomas. Doctora, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la temperatura? En el caso nuestro, hoy, como amanece la temperatura, una llovizna, ¿qué tanto afecta el virus que nos está afectando en ese sentido? Se relaciona más con el contacto interhumano. Entonces, los días que están así más fríos, más lluviosos, tendemos a hacinarnos un poquito más. Entonces, hay un mayor contacto entre una persona infectada que pueda transmitir entonces el virus. Estamos en un sitio, quizá protegiéndonos de la lluvia, alguien estornuda, tose, usted saluda a una persona, un contacto menor de un metro, diez metros, entonces tiende a infectarse más. También es bien sabido que cuando enfria un poco más la temperatura, cae un poquito más la presión atmosférica y tiende a resecarse la vía respiratoria y se crea una puerta de entrada por la cual puede acceder el virus más fácil a la persona. Somos nosotros actualmente vulnerables, ya yéndonos a la parte macro, en el sentido de la situación que está afectando al mundo con respecto al coronavirus. La situación que estamos nosotros viviendo en este momento, con este virus que nos está afectando, eso nos hace más vulnerables a poder en cualquier momento ser impactados por esta situación. Realmente la vulnerabilidad con respecto al coronavirus ahora tiene que ver con el riesgo que tengamos como país de tener una persona infectada, porque hasta el momento no hay casos en la República Dominicana porque no tenemos una persona infectada que lo pueda transmitir. Me refiero todavía al momento, no tenemos viajeros, no tenemos personas quizá con un contacto, pero en algún momento se va a dar, porque tenemos que tener un caso primario para poder entonces contagiar. Hay una situación, si se puede decir, de tipo diplomática, donde nosotros tenemos alrededor de unos 20 estudiantes en la provincia de Wuhan y los familiares están haciendo presión para que lo trasladen a la República Dominicana, lo traigan a la República Dominicana. hay medidas protocolares ya por el propio sistema sanitario de Wuhan y también de la OMS, donde hay que cumplir un protocolo para poder salir de ahí, porque no podemos hacer, por cumplir un asunto diplomático, traer un caso innecesario a la región. Eso es lo que nos puede impactar ahora. Muy cierto, como usted dice, doctor, realmente ya la Organización Mundial de la Salud dio sus lineamientos con respecto a la alerta máxima en las migraciones, entonces ya con las diversas medidas protocolares esos casos van a ser tratados, pero realmente hay varios países que están llevando sus ciudadanos desde China a sus países de origen, cumpliendo las medidas de cuarentena del lugar, que son 14 días, ya que se tiene como un periodo de incubación de 2 a 14 días con respecto al coronavirus. Pero yo digo, en el caso del coronavirus, ¿es tan agresivo que no sea, que es, no me voy a cambiar la pregunta. El coronavirus no es una especie de influenza como la padecemos ahora mismo con la A y la B, o es más agresivo en el sentido de que puede ir al traste con la vida. O sea, si podemos pensar las estadísticas de Wuhan y los infectados, usted puede decir, pero vamos a ver cuáles son los que se mueren, muchachos jóvenes, 18 años, tranquilos, con toda la salud del mundo, debería ser. Ya se han publicado varios estudios con respecto a las casuísticas de los pacientes que están afectados en China. Y se ha visto que los pacientes que fallecen generalmente tienen más de 65 años y comorbilidades. Y las personas menores de esa edad que fallecieron o tenían VIH, o tenían diabetes, o tenían otras comorbilidades. La tasa de transmisión del virus que incluiría o iría dentro del factor de virulencia es de 1.5 a 2.5. Es decir, que por cada persona infectada va a transmitir el virus a 1.5 o 2.5 personas. Y más esa gran ciudad tan conglomerada. Ese fue el problema. Una ciudad donde hay millones de personas. Yo creo que en el mercado donde se dice que inició la infectación es como el tamaño de San Francisco, no es Francisco, no, del país. Doctora, finalmente, recomendaciones. Porque nosotros tocamos ese tema del coronavirus, pero afortunadamente todavía... No, pero para quitar el terror, porque la gente anda en un terror, porque la publicidad, tanto a nivel de las redes sociales, que eso... El otro día vi yo una foto que dije, no, pero es que este instrumento está en manos, en demasiadas manos que no saben ni lo que están haciendo una foto, donde se veía como cuando la plaga del principio del siglo, de que hay gente en las plazas muriéndose. O sea, que ese terror que tiene la gente en el coronavirus y que ello cae, no sabiendo que eso no es así. Entonces, tocamos ese tema que afortunadamente y gracias a Dios todavía no hemos sido impactados. Por ejemplo, lo que tenemos al momento. Recomendaciones para que ser... O sea, de cómo cuidarnos, ¿verdad? Se recomienda lavado de manos, el cual tiene que durar más de 20 segundos con jabón. Si no hay agua y jabón disponible, lavarse las manos con un derivado de alcohol al 60%, al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la basura, evitar el contacto con una persona infectada. Asimismo, también se recomienda mantenerse siempre alerta o conociendo las medidas de prevención dictadas por el ministerio. Además, hay varios estudios donde se refiere, ¿verdad? Que la persona que tiene mayor riesgo, evitar contacto con superficies o algo que puedan estar infectados. Entonces, si una persona mayor de 65 años, un niño, mantenerse siempre desinfectándole las manos o la área donde la persona tiene un mayor contacto. Bueno, doctora, pues gracias, gracias por acceder a esta invitación que le hicieron para trocar este tema tan importante, sobre todo hoy, precisamente por el impacto que estamos teniendo por este virus gripal que está afectando a todo el país. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros, para además decirle que si usted tiene la necesidad de acudir, ¿verdad? A un neumólogo, vamos a decirle, doctora, donde usted está dando su consulta para que el público sepa a dónde acudir. Sí, estoy en el horario de la mañana, en el Centro Médico Siglo XXI, Reinaldo Almanzar 110, y en el horario de la tarde, en el Centro Médico Doctor Ovalle, consultorio 136. Pues está la dirección de la doctora Marica, pero reiterarle que está en el Centro Médico Siglo XXI, dando consulta en horario de la tarde, ¿verdad? De la mañana. De la mañana, perdón, y en horario de la tarde, ya en el Centro Médico Doctor Ovalle, usted ha encontrado servicios de la doctora Marica Pérez, quien es neumóloga. Gracias por estar con nosotros. Ya ustedes, mantenga la sintonía, porque a regreso venimos con el encargado de ponerle rostro a la finanza y la economía como cada lunes en este espacio que es Ezequiel González. Así que no le cambio y que en breve regresamos.